El mejor amigo que podrías desear Bob es Ponca Y como antes no es fácil flotar Bob es Ponca Bob es Ponca Bob es Ponca Bob es Ponca Él es Bob Es Ponca Y ahora se nos han adelantado los otros dos Pero ya que están aquí Los vamos a presentar Hoy tenemos también Aparte de Bob es Ponca A la Patrulla Canina Y tenemos a Marshall y a Chase Un aplauso para ellos Ya llegó Ya llegó Vamos todos a una No hay nada que no pueda hacer Juntos lo conseguirán Todo bajo control Ya está aquí Ya llegó Ya llegó La Patrulla Canina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!